Luego de la conferencia de prensa del pasado martes 3 de octubre, el desembarco de Franco Colapinto en Fórmula 2 en 2024 parece estar cada vez más cerca de concretarse. El piloto argentino trabaja incansablemente para conseguir el presupuesto necesario que le permita disputar una temporada completa en el último escalón previo a la Fórmula 1, y existe la posibilidad que dispute la última carrera de Fórmula 2 en 2023, a desarrollarse en Abu Dhabi en noviembre próximo. Sin embargo, aún quedan muchos interrogantes abiertos en el futuro del prometedor piloto, y lejos está de tener su continuidad asegurada en el camino hacia la máxima categoría del automovilismo a nivel mundial. ¿Cuál es la situación actual de Franco Colapinto? ¿Qué necesita para subir a Fórmula 2? ¿Con qué recursos cuenta el argentino para afrontar sus próximos compromisos? Bienvenidos a un nuevo video de Grande Premio en Español. Desde su primera incursión en monoplazas, Franco Colapinto se erigió como uno de los pilotos con mayor proyección en el automovilismo europeo, y es la gran promesa de Argentina para volver a contar con un piloto en Fórmula 1. Un sueño que mantienen despierto desde la última aparición de un representante nacional en 2001, en tiempos de Gastón Massacane como piloto del extinto equipo Prost. Tras dos temporadas con buenos resultados en Fórmula 3, categoría en la que debutó en 2022 y donde obtuvo victorias, polls, podios, pudiendo sacar un buen rendimiento a coches pocos competitivos en más de una ocasión, Colapinto empezó a hacerse un nombre dentro de la órbita de la Fórmula 1, siendo fichado a principios de 2023 como miembro de la Academia de Jóvenes Pilotos de Williams, permitiendo de esta manera estar un poco más cerca de la Fórmula 1. Tras finalizar cuarto en la actual temporada de Fórmula 3, con chances incluso de ser subcampeón hasta la última competencia, comenzó a acercarse cada vez más la posibilidad de ascender a Fórmula 2, uno de los objetivos que se había planteado el argentino al comenzar la temporada. Sin embargo, las dificultades para conseguir el presupuesto necesario para consumar dicha promoción retrasaron los planes. En un intento para conseguir apoyo económico y ayudar al piloto, los seguidores de Colapinto en redes sociales iniciaron una tendencia que llegó a niveles impensados de audiencia y difusión, haciendo eco en los principales medios de comunicación argentinos y, especialmente, en importantes empresas que prometieron apoyo financiero al joven argentino, quien además cuenta con apoyo del Gobierno Nacional y de Williams. El pasado martes, Colapinto confirmó que existen posibilidades de participar en la última fecha de Fórmula 2 en 2023 y de contar con un asiento a tiempo completo en 2024. Pero esto último depende de diversos factores contractuales y, principalmente, económicos. La llegada de nuevos sponsors como la empresa de software Globant, el apoyo del productor musical argentino Visa Rap, uno de los artistas más influyentes en la actualidad a nivel mundial, y la promesa de una inversión económica por parte de diversas multinacionales argentinas y extranjeras, hacen pensar que el futuro de Colapinto puede estar garantizado, aunque aún esto no se haya cristalizado y, a día de hoy, el argentino debe renovar su vínculo con Williams y cerrar su fichaje por un equipo de Fórmula 2 en el corto o mediano plazo, para asegurar su presencia en dicha categoría para la temporada 2024. ¿Qué tan cerca está Colapinto de la Fórmula 1? El piloto argentino, como mencionamos anteriormente, tiene posibilidades concretas de ascender a Fórmula 2 en la próxima temporada, y en caso de concretarse dicha oportunidad, deberá afrontar la exigencia de un nuevo campeonato, con coches más potentes, mayor cantidad de carreras a lo largo del año y también mayor presión, no solo por parte de sus rivales, sino también del equipo en el que compita. No alcanza solamente una buena performance en Fórmula 2 para dar el salto hacia la Fórmula 1, sino también debe acumular kilómetros de prueba en coches de Fórmula 1 y contar con un apoyo económico excepcional que le permitan garantizar ese asiento a futuro. Sus representantes hablaron de una posibilidad de ascender en 2025, aunque es meneste de aclarar que, para concretarse esto, debe lograr una primera temporada con buenos resultados, contar con los 40 puntos necesarios en la superlicencia y disponer de un importante sostén económico, una cifra realmente muy alta que requerirá mayor esfuerzo de todas las partes involucradas. Retornando a la Fórmula 2, la opción más factible que dispone el argentino para competir en la próxima temporada es con MP Motorsport, equipo con el que corrió en Fórmula 3 en 2023 y tiene un asiento vacante para 2024 ante la partida de Gijan Darubala. Quien asuma como principal candidato para llenar ese cupo es Colapinto, pero aún debe confirmar si puede concretar el ascenso. El posible debut en Fórmula 2 en la última carrera de la actual temporada, el test que la categoría hará a finales de año y los avances presupuestarios influirán especialmente en la decisión final sobre el desembarco del joven sudamericano. En la conferencia de prensa, Colapinto dio a entender que existen conversaciones con otras escuderías, pero no se conocen mayores detalles sobre estas tratativas. Todo parece indicar que MP es la opción más viable y avanzada, pero no garantiza su presencia definitiva en 2024. La continuidad de Franco Colapinto en el camino hacia la Fórmula 1 es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. El argentino demostró en sus dos temporadas dentro de Fórmula 3 que posee las aptitudes necesarias para enfrentarse a la exigencia de la categoría y del propio recorrido hacia la cúspide del automovilismo mundial. Pero los vaivenes económicos y la falta de un apoyo estable en esta materia hacen tambalear el avance en su desarrollo como piloto, pero los sucesos recientes a través de las campañas en redes sociales, el apoyo del gobierno y empresas argentinas y la confianza que han depositado sus managers y Williams en el piloto sudamericano, permiten alimentar la ilusión y mantener vigente el sueño de llegar a Fórmula 1. Si te gusto este video dale me gusta y suscríbete al canal de Grande Premio en Español. También pasa por nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web para estar siempre informado con las últimas novedades del mejor deporte motor a nivel internacional. Gracias por ver este video, nos vemos en el próximo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!